Al aire, por BTV y sus emisoras aliadas. Hola, hola Venezuela, saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana al aire, el programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión, hoy 11 de abril, 7.32 minutos. Bueno, seguimos acá, ya entramos en materia con nuestro invitado, antes les recordamos las redes, y la pregunta que estamos formulando, ¿en dónde estaba usted el 11 de abril del año 2002? ¿Qué recuerda de ese 11 de abril que quiera compartir con toda la audiencia de este espacio al aire y las emisoras conectadas en todo el territorio nacional? Lo puede hacer a través de esa vía. ¿Dónde se encontraba Freddy Bernal el 11 de abril del año 2002 a esta hora de la mañana? Y antes de responder, le decimos que también estamos al aire por Periscope y Facebook Live, por Instagram y por Twitter en arroba Freddy Bernal. ¡Ajá, no te llevamos nada! ¡Ajá! Bueno, David, fíjate que a esta hora, siete, ¿qué? Ocho de la mañana, ¿no? Siete y media de la mañana. Siete y media. Fíjate. A las seis de la mañana, voy a retrotraerme dos días. El día nueve, el comandante Hugo Chávez había llamado a una reunión en el Palacio con el alto gobierno y el alto mando militar. Y allí se dio una reflexión o un análisis de lo que podía pasar. Yo intervine y le dije al comandante Hugo Chávez que la marcha del día 11 era una marcha de carácter insurreccional. Y expliqué por qué, según mi posición, era de carácter insurreccional. Y yo sugerí que, ya que era un gobierno popular, el pueblo rodeara el Palacio Miraflor. ¿Qué le hacía pensar que esa marcha... Todos los elementos que se habían movido en los últimos días de odio acumulado, de mensajes opositores, de lo que hacía Carlos Ortega, de lo que hacía Carlos Fernández, de lo que hacían los medios de comunicación, de la matriz de opinión que llevaba Globovisión, señalaba que la marcha tenía carácter insurreccional para derrocar el gobierno. Se dio un debate esa noche e intervino Rosendo, jefe del CEO. Y Rosendo le dice al comandante Hugo Chávez que la Fuerza Armada tenía control total y que eso que yo decía no era posible. Por supuesto, el comandante Hugo Chávez, bueno, tenía que creerle a su jefe de comando de operaciones. Yo tenía a los líderes de Caracas, o a una parte de los líderes de Caracas, en el Teatro Municipal, esperando instrucciones. Y digo, comandante Chávez, ¿y entonces qué hago con los líderes que están en el Teatro Municipal? Me dice, vete con William Lara y convéncelo de que se vayan a su casa, de que todo está bajo control. Mi intuición me decía que estábamos cometiendo un error. Pero bueno, uno disciplinado, el comandante Chávez líder de la revolución, fuimos con William Lara. Fui en línea. Fui en línea. Y en contra de mi voluntad, desmovilicé ese liderazgo. Bueno, pasó el día 10, el 11, a las 6 de la mañana, el comandante Chávez me llama y me dice, Freddy, hay un golpe de Estado en desarrollo. Vete a Palacio y convoca el comando de la revolución que dirigía Guillermo García Ponce. Pero no, ya los acontecimientos estaban demasiado acelerados. Llegué a Palacio, hice algunas llamadas, nos reunimos, pero ya de ahí salí corriendo a la alcaldía, una redunda emergencia, etcétera. Y de ahí me vine al Canal 8, más o menos a las 10 y media de la mañana. Y está la locura desatada por toda Caracas. Bueno, la locura, se veía el odio, se veía que la gente iba a derrocar al gobierno y consignas, etcétera, contra el presidente. Yo recuerdo que yo estaba en moto y me bajé el casco. Y yo dije, bueno, si me descubren aquí, me van a colgar. Y nos fuimos por los caminos verdes hasta que llegamos aquí. Comenzamos aquí un programa de televisión, en vivo, y paralelo estaba en Chuao, estaba Carlos Ortega. Y entonces, aquí nos partió una pantalla y yo estaba viendo lo que Carlos Ortega decía allá. Entonces, Carlos Ortega decía, vamos a mirar flores, no sé qué, ta, 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 ta. Y yo desde aquí le señalo a Carlos Ortega, le digo, Carlos Ortega, lo hago responsable a usted de cualquier hecho violento que ocurra en la ciudad de Caracas. Porque estaba hablando el alcalde de la ciudad que era yo. Claro. Yo le decía, allá en el Palacio de Miraflores hay miles de personas del pueblo que se vinieron desde anoche a proteger el Palacio. Enviar una marcha al centro de la ciudad es una confrontación entre el pueblo que puede dar como saldo herido y hasta muerto. Usted será responsable entre la historia. Y entonces, bueno, yo estaba dando ese mensaje porque en verdad todos los elementos señalaban que esta gente tenía una intención malsana, una intención de buscar sangre, una intención de buscar una confrontación. Y es importante señalar, Daír y Pedro, que la historia a veces se repite con los mismos actores. ¿Dónde estaba Capil de Radón que ese día estaba en la marcha acompañado de la policía del Estado de Miranda armado? ¿Dónde estaba Leopoldo López? La policía de Baruta. De Baruta. De Baruta. ¿Dónde estaba Leopoldo López? Estaba en la marcha. ¿Dónde estaba el general Lameda? Estaba en la marcha. Y en esa marcha había policías de civil armados. Ahora, 15 años después, Leopoldo López desde la cárcel, sigue llamando a arrocar al gobierno. Capil de Radónqui, ahora gobernador de Miranda, sigue llamando a la insurrección. Entonces, pareciera que han pasado 15 años para esta posición perdidos. Porque siguen las mismas líneas de hace 15 años. Ahora, similitudes de ese escenario que nos está recreando, usted recordando lo que ocurrió en ese abril de 2002 con lo que está ocurriendo en este momento. lo que hemos visto en las últimas horas. Mira, parece una copia. A mí se me parece una copia. O sea, yo que viví el 11 de abril y veo la locura de la última semana, rememoro el 11 de abril y digo, bueno, y esta gente va otra vez a un golpe de Estado. Va otra vez a una insurrección. Claro, hay una diferencia. En aquella oportunidad, sectores de la Fuerza Armada Nacional traicionaron el legado de Chávez, vilipendiaron la Constitución y pisotearon al pueblo y se pusieron a favor de romper con el hilo constitucional. Hoy, 15 años después, la Fuerza Armada Nacional es patriota, se asume chavista y no va a permitir un salto al vacío. Ahora, fíjate, Jair y Pedro, hay una característica que no se vislumbraba hace 15 años, que se vislumbra ahorita, y es la asociación de la derecha venezolana con el gobierno de Estados Unidos y la OEA como instrumento para intervenir el país. Yo no tengo la menor duda que actores que han hablado con Marco Rubio han negociado Venezuela a costa de una intervención, han negociado las enormes reservas de petróleo, han negociado el arco minero, han negociado las enormes reservas de agua y minerales estratégicos a costa de una intervención. Ahora, yo hago la siguiente reflexión, no solamente para los patriotas, lo hago para los opositores. ¿Será que si aquí nos aplican la Carta Democrática como preámbulo a una acción militar de cualquier tipo, ¿será que solamente van a venir a buscar a Pedro, a Yairi y a Freddy Bernal? Yo digo, es ignorancia, o sea, el odio llega tal que se transforma en ignorancia. Fíjate, Libia era un país de apenas 6 millones de habitantes y en intervención norteamericana murieron 100 mil personas, 240 mil heridos, más de 25 mil desaparecidos y un país destruido. Queremos eso para este país por odio a la revolución y odio a todo lo que representa el chavismo. Y ahí lo detengo porque ya vimos, hemos visto el escenario, hemos visto la actuación de sectores de oposición. Yo siempre digo, bueno, estoy segura que la mayoría del sector oposición no quiere violencia para el país, pero evidentemente hay un sector que está en cada una de esas movilizaciones con un objetivo claro. Pero, ¿qué le decimos a ese pueblo chavista que lo ve, que transita las calles, hablo de Caracas, pero habrá que ver también cómo están otras gente que es el país que transita y que ve destrozos, que ve imágenes ahora a través de redes sociales, porque ahora se ve a través de redes sociales, videos, ataques, insultos, ¿qué se le dice a ese pueblo chavista? Primero, dos cosas. Esto es una guerra fundamentalmente mediática. ¿Por qué te digo mediática? Yo ayer estuve en el guardia en el Palacio de Miraflores y me quedé sorprendido en verdad que hay un canal que se llama VIP TV Español, un canal dedicado única y exclusivamente a Venezuela, pero lleno de odio. O sea, tú estás en España, tú estás en Europa o estás en Estados Unidos y ves ese canal y tú asumes que aquí hay una guerra civil. Tú ves NTN24, que lo vemos allá en Palacio para monitorear toda la, esta guerra contra el gobierno y tú dices, bueno, pero qué locura es esta. O sea, canales internacionales dedicados única y exclusivamente a exacerbar los ánimos, a generar odio y violencia y las redes. ¿Por qué te hago esa reflexión? Yo no, eh, ayer había un kilómetro cuadrado incendiado, por decirlo así. Venezuela tiene 916.050 kilómetros cuadrados porque unos locos incendian un kilómetro no significa que eso es Venezuela. Yo ayer fui a una asamblea en Catia a las 5 de la tarde con líderes sociales. Todo el oeste estaba tranquilo, todo Caricuado, Macarao, Centro, Norte, estaba tranquilo, pero absolutamente tranquilo, no pasaba nada. Ellos han intentado de levantar una locura como en el 2014. ¿Qué es lo que han hecho? Se reúnen a la Plaza de la República en Zulia, de ahí no pasa, se reúnen a una plaza en Barquisimeto, uno que otro foco en Valencia y del foco de siempre aquí en Altamira. Eso no es Venezuela, eso no es Venezuela, eso no representa a la mayoría de los venezolanos y yo estoy seguro que sectores opositores, estoy seguro que sectores opositores, seguramente quieren salir del gobierno democráticamente, pero no están de acuerdo con quemar, con destruir semáforos, con quemar el Consejo de la Judicatura como lo quemaron con incendiar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Yo estoy seguro, a quien me están viendo aquí algunos opositores, que muchas de esas madres opositoras no quieren que sus hijos vaya a una manifestación a actuar como vándalos, estoy seguro. Ahora, ¿qué hacer nosotros? Bueno, lo que nos enseñó Chávez, solo un pueblo organizado, consciente y movilizado es capaz de derrotar la ignominia, la mentira y la intriga. Nosotros, ayer hicimos asamblea en todas las parroquias de Caracas, yo asistí a mi parroquia Azucro. ¿Qué se abordó en esas asambleas? Primero, la reflexión del momento histórico, esto que estamos haciendo y la clarificación a nuestro pueblo de que hay un golpe de Estado en desarrollo con apoyo de los Estados Unidos, con la OEA como instrumento para intervenir a Venezuela y con actores que definitivamente han vendido al país ante el capital extranjero. Entonces nosotros, por ejemplo, hoy estamos convocados alrededor de la asamblea, pacíficamente. Vamos a tomar las cuatro esquinas de la asamblea y Puente Ayaguno. ¿Por qué Puente Ayaguno? Porque Puente Ayaguno es el símbolo de la resistencia. Ahí vamos a estar convocados hoy, mañana y pasado mañana, tres días de convocatoria rememorando el 11 de abril. Luego, vamos a asistir a las iglesias. Ah, ¿por qué ahora quieren tomar las iglesias como una trinchera de batalla? Bueno, nosotros somos cristianos en la inmensa mayoría. Somos católicos y vamos a asistir, pero a entregarnos a Dios. Vamos a asistir a levantar la bandera del amor contra las banderas del odio. Vamos a hacer un paréntesis porque entiendo siete de la mañana cuarenta y cuatro minutos ya comenzamos a ver las pantallas de ustedes también los que están a través de las pantallas de venezolana de televisión Tania Díaz, Aristóbulo Isturiz, el diputado de Osado Cabello. Hoy hay un con el mazo dando y dando, pero ahora le sumo al aire con el mazo dando y dando. Le damos la bienvenida que se hayan sumado a este espacio. Les saludamos desde acá Freddy Bernal, Pedro Yajure, de Aira, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, Venezuela. Hola, bolivariano, Venezuela. Gracias. Estamos con el mazo dando y dando al aire. Así es. Mira, Daíl, yo quiero que estos protagonistas de los sucesos del 11 de abril nos cuenten un poquito la historia, cómo vivieron esos momentos y cómo estaban seguros de que no había que rendirse. Claro, debemos aclarar saludos allá en BTV, en los estudios. Freddy y Freddy a seguir con eso, ¿verdad? Me está perjudicando a mi hija. No hay Freddy. No, nos ha perjudicado desde hace muchos años. Y fíjate cuando pasó en Paraguay lo del Congreso. En Paraguay, un suceso, pero fue Freddy Bernal. Estábamos comentando aquí que ustedes eran en el... Freddy Bernal y los colectivos. Diosdado, Aristóbulo y Freddy Bernal eran los más buscados, eran los que ya los medios de comunicación en serio criminalizaron y lincharon antes del tiempo. A mí dos veces me mataron con Aristóbulo. Yo la escuché por una noticia y esa noticia no solo la escuché yo, la escuchó mi mamá y seguramente los familiares de Aristóbulo. Muertos de Diosdado Cabello, Aristóbulo y tú y un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad. Después me mataron con Freddy Bernal y después me mataron solo. ¿Qué estaban haciendo? Estaban montando la olla, preparando el escenario. Imagínate los que nos iban a sembrar a nosotros si en verdad nos hubiese ocurrido algo. ¿Y qué pensaban ustedes en ese momento? ¿Qué sentían? No, porque el 11 de abril creo que tuvo las etapas necesarias, necesarias que había un momento de mucha incertidumbre. Yo hablé con Freddy, otra vez Freddy, y le dije a Freddy, Freddy lo puede contar mejor, yo lo llamé como a las 11 de la noche y le dije a Freddy tengo 40 hombres. ¿Hombres? ¿Y nosotros nos vamos con la resistencia? Y Freddy me dijo yo soy un soldado de ese pelotón, Freddy Bernal. Yo con Aristóbulo no conversé en ese momento, pero yo estaba donde estaba y Freddy estaba por incorporarse al grupo que yo tenía y yo conversé con el presidente Chávez y se lo dije también. Mi comandante Chávez me echó la bendición, hijo cuídate, me dijo, le dije a mi comandante yo voy a hacer lo que tengo que hacer, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y de aquí en adelante me dedicaré lo que me quede de vida, se lo dije a Ronald Blanco en Táchira, Ronald inclusive lo declaró que había hablado conmigo y que yo le había dicho que pasaba la resistencia a la resistencia armada porque no quedaba de otra, no quedaba de otra, parece una cosa ¿cómo se llama? de la imaginación no, de una utopía pero cuando uno está decidido cuando uno cree lo que está haciendo no le queda de otra que poner su vida ahí nosotros lo hicimos Aristóbulo lo hizo que no se metieron ¿cuánto persiguieron a Aristóbulo? ¿cuánto persiguieron a Freddy? a Nicolás y a Cilia les llegaron hasta les dispararon al carro donde iban ellos fue a Iris no fueron a buscar hasta la embajada cubana como que nosotros fuésemos bolsos para meter una embajada pero ellos para que tú veas el carácter democrático de ellos ellos no respetaron ni siquiera la embajada las embajadas y son los mismos Tania ¿cómo nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados? no y no solo eso después de eso pues fundaron partidos políticos se lanzaron a candidatos presidenciales en esta dictadura hay que buscar la revista ¿a Freddy no va a decir nada? aquella revista que decía vamos a darle la palabra a Freddy Mandiamal Freddy se repite se repite el guión del 11 de abril 2002 en los actuales momentos mira primero yo quiero decir que desde que conocí a ese señor que se llama Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior yo no he hecho sino estar de lista en lista a mí me ha perjudicado la amistad con ese señor que está ahí Diosdado Cabello no ha salido de una lista usted así es yo estoy en toda la lista menos en la de ascenso mira bueno Diosdado saludos compatriotas Diosdado Aristóbulo y Turin que también estuvimos ahí al frente de esa batalla el 11 de abril junto con nuestro pueblo y por supuesto Tania Díaz bueno yo lo reflexionaba hace rato que se me parece mucho lo que está pasando ahorita al 11 de abril con la diferencia que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista patriota y no va a permitir ningún salto al vacío y no va a permitir que esto fue asineroso e incendia en el país y también decía que ayer estábamos de guardia en Miraflores Aristóbulo y yo y veíamos que hay un canal de televisión BIP español y en este N24 que si uno ve ese canal en verdad cree que hay una guerra civil en Venezuela y esta guerra a diferencia de la del 11 de abril fueron los medios formales pero esto es una guerra de redes sociales el que ve las redes sociales se imagina que estamos a punto de una guerra civil y que aquí el país está incendiado y no es un kilómetro cuadrado que estos locos incendian todos los días o tratan de incendiar mientras que el resto del país está tranquilo yo ayer fui a una asamblea en la parroquia Sucre a las 6 de la tarde todo el oeste está tranquilo todo el sur oeste está tranquilo todo el norte está tranquilo el resto del país tranquilo ah pero esta gente toma un sector del este de Caracas lo incendia y lo vende ante el mundo por eso es que Diosdado y compatriota Aristóbulo Isturi esta marcha del 19 de abril seguramente la intención de ellos es incendiar el país y generar allí quien sabe que plan oscuro así que nosotros como siempre lo hemos hecho Diosdado sé que también el 11 de abril el 19 de abril nos vamos a concentrar en paz y en democracia y bueno Diosdado igual que hace 15 años cuando tú me llamaste en aquella madrugada y conversamos y tú me dijiste a mí bueno me voy a la clandestinidad y entonces yo te dije bueno méteme ahí en ese gobierno entonces soy alcalde de Caracas en la clandestinidad bueno igual que hace 15 años yo te ratifico a ti a Aristóbulo a Tania y al pueblo que venga lo que venga pase lo que pase en las circunstancias que sea ahí estaré junto al pueblo leal al legado de Chávez leal al presidente Nicolás Maduro y leal a este pueblo que lo ha dado todo por nosotros y nosotros tenemos que darlo todo por él ahora desde acá yo le formulaba esta pregunta a Freddy Bernal integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora se la formulo al diputado Diosdado Cabello y también a Aristóbulo Isturi y yo le preguntaba cuál es ese mensaje al pueblo chavista y recreo rápidamente ese pueblo chavista que sale a las calles un día como hoy y ve destrozos ve videos a través de redes sociales ve ataques ve faltas de respeto a las autoridades Guardia Nacional Bolivariana Policía Nacional Bolivariana ¿qué se le dice a ese pueblo chavista que ya vivió un 11 de abril y cómo se le prepara para una situación como la que se está viviendo en este momento? Diputado Diosdado Cabello buenos días al pueblo chavista y al pueblo no chavista Claro, porque aquí ocurre algo que no toda la oposición está de acuerdo con esos hechos terroristas de violencia desatada desenfrenada sin ningún tipo de control no toda la oposición venezolana anda en eso hay gente que dice yo soy opositor porque yo no quiero esto estos son los que quieren gobernar este país ¿cómo lo van a gobernar? bajo esa premisa ahora ¿qué le decimos nosotros? lo comentamos temprano en el programa tiene que ver mucho con no hacernos eco de lo que está ocurriendo de lo que de lo que no está ocurriendo no nos hagamos eco de lo que no está ocurriendo cada vez que se deja correr un rumor mira lo que están corriendo por cadena ya eso es mentira que un pronunciamiento de no sé quién en tal lugar ya eso es mentira ya eso es mentira lo que ocurre es fácilmente comprobable no se haga eco de rumores de informaciones que no estén comprobadas porque eso no le hace no le hace bien a nuestro pueblo nuestro pueblo ha sido sometido a una guerra y es parte eso está mira tú lees el manual de Jim Char de la dictadura a la democracia por eso es que ellos tienen que vender que esto es una dictadura ve porque si no venden que esto es una dictadura ¿cómo apliques ese manual? pasas de la dictadura a la democracia qué bueno que llegó la democracia porque antes había una dictadura y hay que salir del dictador y de los dictadores que están allí nuestro pueblo yo lo que le pido es que tengan mucha calma mucha paciencia no caigamos en las provocaciones de la oposición nosotros el 19 vamos a marchar Freddy vamos a marchar junto al pueblo como siempre lo hemos hecho desde Katia rincón del taxista y desde la bandera y vamos a Plaza Venezuela ahí nosotros nos vamos a democráticamente y en paz nosotros nos vamos a instalar ahí porque qué cosa ese kilómetro cuadrado Freddy que está en el este del este de Caracas quiere meterse para el oeste quiere meterse para las zonas populares de Caracas sólo para amargarle a la vida a los que viven en esos lugares imagínate que ellos llegaran a la defensoría del pueblo qué le harían a la defensoría tú te acuerdas lo que le hicieron a la fiscalía a la fiscalía en el 2014 qué le harían a la defensoría vamos a permitir nosotros que eso ocurra no debemos permitirlo y yo creo que ahí es donde viene esto que y yo lo dije en el acto pasado en la plaza San Francisco sí mire nosotros los que tenemos funciones de liderazgo en este momento o creemos que tenemos funciones de liderazgo tenemos que estar al lado de nuestro pueblo así los burócratas los burócratas no pueden quedarse en su oficina defender la revolución no es sólo de nuestro pueblo de la calle por eso es el llamado a aquellos que son presidentes de institutos yo soy presidente del instituto y yo no voy por la calle junto al pueblo porque eso yo no me iba a nombrar para eso sí compadre usted lo nombraron para eso para defender la revolución para que deje a los trabajadores ir también exactamente para que los trabajadores que estén ahí no vaya usted a cerrarle la puerta al que vaya está votado no la defensa de la revolución palabras más palabras menos cuando el clarín de la patria llama hasta el llanto de la madre calla mira fíjate Dios dado ese día cuando uno ve hacia atrás y ve el 11 de abril una diferencia es como decía Freddy la fuerza armada había yo me acuerdo yo me acuerdo nosotros reunidos con el presidente Chávez Freddy y Chávez nos dijo bueno se ponen de acuerdo con Rosendo y nosotros nos sentamos con Rosendo y con como una como cuánto como una semana antes como una semana antes entiende este el presidente nos dijo que 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 Freddy y yo nos encargábamos de la parte junto con ellos en el comando ¿no? y nosotros a mí se me fue la ley con Dios dado y dije bueno el ministerio está cerca tenemos tres sótanos etcétera las colchonetas bueno se la puse facilita bueno esa traición para mí pesó muchísimo el 11 de abril la traición que no está planteada en este momento tú sabes voy a contar una anécdota ahí rapidito porque esto no se ha escrito Tania eso es lo que queremos que nos cuenten hay cosas que no se han escrito a mí me llama José Vicente era ministro de la defensa yo estaba en la vicepresidencia entonces yo quedé de volar para ver cómo estaban las cosas desde arriba uno ve las cosas de arriba con más calma la ve mucho mejor sobre todo en las manifestaciones entonces José Vicente me llama y yo me ve dirigido de la vicepresidencia al Sevín después de volar volé y me metí en el Sevín estaba Carlos Aguilera ahí de director del Sevín entonces José Vicente me dice mira aquí está el alto mando militar que ellos quieren que vengas para acá para el ministerio de la defensa y le dije José Vicente te tienen preso te tienen preso José Vicente ya José Vicente me ha comentado que Rosendo tenía una actitud muy rara yo tenía ya información que en la comandancia de la guardia un general Alfonso había tomado las instalaciones y le dije te tienen preso yo no voy a ir para allá yo no voy a ir para allá esos tipos están dando un... Rosendo como Rosendo eso es nuestro mi comandante se volteó así como nos dejó el 4 de febrero y nos dejó el 27 de noviembre guindado ahora se volteó llámalo para que usted vea mi comandante Chávez lo llamó por la red ¿te acuerdas? aquella red tiburón no sé qué cosa y después lo llamó por el telefonito me llamó mi comandante y me dijo no me respondió el teléfono él está en el ministerio de la defensa y tienen preso José Vicente ya tienen José Vicente preso mira fíjate otro elemento Diosdado que yo señalaba en este momento es que hay actitudes terroristas no es actitud de oposición son actitudes terroristas o sea yo creo que la forma de actuar la violencia con que se actúa la provocación hacia la fuerza armada etcétera son acciones más terroristas que de oposición ¿cuánto se ha avanzado ahora? y este país lo ha resistido pero lo ha resistido sin muchas presiones la OEA ha dado golpe de estado lo de la OEA fue un golpe de estado cuando la OEA cambió son expertos en dar golpe de estado claro son expertos en dar golpe de estado pero aquí ya lanzó el golpe de estado cuando tú hablas de la injerencia si es que va a haber injerencia transgénero no la injerencia está en pleno desarrollo todas esas intervenciones de los expresidentes de países que tú ves de gobierno tú escuchas a la canciller colombiana y parece que eso es una injerencia diciendo con Venezuela no se puede es imposible es muy difícil las relaciones eso es parte del lineamiento que está dando los Estados Unidos para provocar un aislamiento de Venezuela porque nosotros no tenemos un puñal para metérselo al vecino por la espalda pero si se ponen de acuerdo ahora tú te pones a preguntar frente a esas traiciones son unos traidores entregados arrastrados al imperialismo tú ves como países como Haití no puede tener más necesidad que Haití país como Dominicana país como El Salvador que los llamaron con posiciones y la presión ha sido mayor Salvador ¿tú sabías que en El Salvador ¿qué hicieron los tipos? le bloquearon ahorita el pago de la deuda para que se declaren default sí ¿sabes lo que hicieron allí? y ahora se produjo algo que no se produjo a la vez anterior las declaraciones del jefe del Comando Sur prácticamente pidiendo órdenes para intervenir en Venezuela en los niveles de aislamiento la declaración del Comando Sur el golpe institucional de la OEA un pleno proceso de injerencia bueno y yo creo que nosotros no podemos equivocar nosotros tenemos que ubicar la violencia en su justa dimensión ¿dónde está la violencia? y ¿cuál es el nivel de violencia? cuando nosotros criticamos mira aquí se marcha usted puede marchar a todo lo que le da la gana a nosotros nosotros no nos interesa a usted esto es una ciudad democrática pero una cosa es marchar y otra cosa incendiar una instalación ¿por qué no marchan se concentran y dan un mitin? y le dan su mensaje al país ¿por qué no lo hacen? y ponen a cantar Nacho claro le dan su mensaje al país pero yo quiero aquí hacerle un reconocimiento de verdad un reconocimiento a nuestra Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional Bolivariana hay que tener formación para aguantar lo que esos compañeros han aguantado toda la descarga que le han dado mire y ellos están no han caído en provocaciones ¿tuviste las provocaciones de Ismael? no no chicos vamos a darle la palabra a Freddy porque nos están pidiendo desde allá desde Venezolana de Televisión por el tema del tiempo quiero pedirle a Daír y a Pedro que nos ayuden con esta campaña como desde Miami un actor venezolano está mandando a poner pausa por Venezuela imagínate tú evita publicar selfies videos rumbas fotos de viajes paseos con melonas etcétera no es el momento nosotros estamos aquí en campaña por lo contrario todo aquel que esté ahorita en la Semana Santa o bien en las iglesias o bien disfrutando de las vacaciones con su familia mande su selfie y se lo etiqueta al señor Luis Almagro para que vea lo que es Venezuela además por cierto que es una libertad muy extraña de la cual ellos hablan porque ellos en teoría están luchando por la libertad pero entonces ellos luchan por la libertad pero están limitando a las personas incluso a colocar fotografías es decir le están controlando estamos luchando por la libertad pero no coloque fotos no coloque selfies no coloque es como contradictorio el mensaje el mensaje que emiten mire por acá me están comentando Tania que me dicen no importa con el tiempo denle tranquilo que el programa está muy bueno o sea les gustó la fusión de este de este dando dando con el mazo dando al aire les gustó la fusión pero les queremos dar la palabra también desde acá a Freddy Bernal y yo agregaría el tema internacional que me parece bien interesante el cual comentaban ellos ese escenario internacional de abril de 2002 ese escenario internacional que se maneja y esa intervención constante de voceros internacionales que ha mantenido Venezuela bueno en los últimos años yo no tengo la menor duda que los gringos le han pedido a esta oposición apátrida sangre sangre porque es la excusa para poder aplicar la famosa carta democrática y una intervención quien sabe que tipo sobre Venezuela es ahí donde yo me sumo a la reflexión que ha hecho Diosdado y otros líderes de la revolución que es la siguiente será que esta gente cree que hay bombas solo matachavistas y cartuchos solo matachavistas yo te decía con un comentario Diosdado en estos días hace como otros días yo oía una radio opositora y en verdad me quedé sorprendido lo que oía había un debate ahí entre dos periodistas y uno de ellos decía que cuál era el problema que una fuerza extranjera interviniera a Venezuela que cuál era el problema que los Estados Unidos se metieran en Venezuela que a lo mejor eso era mejor que el régimen de Maduro y en verdad yo escuché eso y me dio primero tristeza tristeza porque quien está hablando es un venezolano y segundo en verdad yo dije bueno este es un imbécil porque pretender una invasión sobre Venezuela sin medir las consecuencias como ocurrió en Libia Libia era un país de 6 millones de habitantes con el más alto nivel social de África y en intervención norteamericana un país de 6 millones de habitantes murieron 100 mil libios 240 mil heridos más de 50 mil desaparecidos y hoy que es Libia bueno destruyeron ese país entonces yo digo será que el odio de algún sector de oposición es tal que los lleva a la irracionalidad de añorar una fuerza extranjera en Venezuela digo yo en verdad que es una locura es una locura y por eso como nosotros como nos enseñó el comandante Hugo Chávez por un lado ratificar esta lealtad y esta paciencia de la fuerza armada nacional en la persona en la guardia y la policía nacional bolivariana que quieren ellos ellos quieren ellos por eso que amedrentes por eso que ellos ofenden la policía y los golpean y a la guardia porque quisieran que un guardia haga uso de la fuerza pública y caiga un muchacho de estos muertos y también provocar a nuestro pueblo así que yo creo que el peligro ahorita Diosdado en estos días por venir es cuidarnos nosotros primero el chavismo no caer en provocaciones y segundo el control que se ha mantenido de la fuerza pública porque ellos quieren sangre están como unas hienas están buscando sangre para decir ahí está el dictador mataron un poco de gente y ahora piden la intervención humanitaria intervención como ya sabemos la intervención como lo hicieron en Irak en Libia así que bueno Diosdado Aristóbulo con patrón de Tatania nos vienen días duros pero nos vienen días de victoria y nosotros estamos claros en el Partido Socialista Unido de Venezuela como lo hemos discutido tantas veces que nuestra mayor fuerza es el pueblo organizado movilizado y consciente esa es la fórmula que derrotó el 11 de abril esa es la fórmula que va a derrotar una vez más este golpe en desarrollo poniendo bombas destruyendo locales que están presos tienen que pasar ese video tienen que pasárselo que lo vean que lo vean que lo vean por eso que tú dices ellos creen que hay unas bombas solo matachavistas o que las balas matachavistas no camarada hay que ver a los niños de Siria nada más veamos los niños de Siria bueno mira nosotros vamos a a despedir entiendo el contacto con venezolanas de televisión vamos a a escuchar a José Vicente Rangel porque hace una buena reflexión sobre Puente Yaguno y vamos a dejar una pregunta al aire para después del corte pero nos van a traer aquí un cafecito que es el escenario de Puente Yaguno fíjate se han hecho destrozos y se está señalando a los colectivos chavistas bien era entonces este enlace estuvimos acá este enlace con el programa dando y dando con el mazo dando al aire y nos conectamos allí bueno dejaba Tania una pregunta para el equipo para el diputado yo quería preguntarle entonces a Freddy Bernal Freddy el 11 de abril de 2002 hubo mucho perdón sin embargo en este tiempo de perdón se le ha la oposición no ha agarrado el escalmiento o los términos democráticos que establece la constitución bolivariana de Venezuela para hacer política ellos han venido reeditando la violencia en estas oportunidades que han venido copiando algunos hechos ocurridos en el año 2002 ¿se va a permitir más perdón? te voy a decir algo lo va a responder luego de este video que vamos a presentar a continuación porque tenemos extra in in en este programa y vamos a estar un rato más compartiendo con nuestro invitado Freddy Bernal integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela el tema que viene a continuación ¿sí? el tema que viene a continuación lo va a anunciar por supuesto nuestro invitado acá lo tenemos es el número 2 ¿verdad Fátima? no se alteró no se alteró Fátima el número 2 ahí está febreros y abriles con Amilcar Briseño ya venimos estamos en el aire con Amilcar Briseño Amilcar Briseño